Me voy a clavar. Me voy a clavar. Me voy a clavar. Me voy a clavar. ¡Órale, hijos de la puta! Hay una responsabilidad penal, pero personal para el director responsable de obra, que es un fraude. Y también hay una sanción administrativa. Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausurara mi negocio, que me ha costado muchos años de trabajo. Se creen superiores, pero en todo. Cuando se les descubre lo que son realmente. Cuando siguen el cobre. Esto fue un acto de provocación y de intimidación contra mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación. Es falso que el negocio sea irregular. Cuenta con todos los papeles. Es falso que yo esté metido en el negocio. Desde hace muchos años no formo parte de esa sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!